You don't know what you do You don't know who are you You don't know what you do You don't know who are you No sabes, de esto no sabes nada La situación está complicada No puedes pegar la cabeza en la almohada Te vuelven a acosar las historias pasadas De cuando hacías maldades con tus amigos Y en ese momento lo veías divertido A alguno habías robado, a otro habías herido Será porque tus padres nunca te habían querido You don't know You don't know what you do You don't know who are you You don't know what you do You don't know who are you Hoy que te levantas y no tienes trabajo Hoy tu mundo de ilusiones se te vino abajo Ya no ves salidas ni siquiera un atajo El gobierno prometió, soluciones no trajo No es la que muchos se apuraron en irse Y se fueron sin despedirse No hubo lugar para deprimirse Entonces se lloró pero ahora hay que reírse You don't know what you do Ahora la plata no alcanza para nada Y eso mantiene a la gente estresada Mucha brutalidad y mente cerrada Otra empresa quiebra, otra fábrica clausurada Le sacaron la tierra al que la cultivaba Le robaron las papas, la manzana y la guayaba Hubo otro desalojo en el edificio Solo agarran al pobre que conoce el sacrificio You don't know what you do You don't know who are you You don't know what you do You don't know who are you 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 Gracias por ver el video.